HCH Desaparecidos Él es Saúl Arturo Larios, desaparecido desde el pasado 1 de diciembre. Él es originario de El Paraíso y sus familiares aseguran que desapareció de la flecha Santa Bárbara donde laboraba. Si usted tiene información de él, puede llamar al 8932 4156. De 25 años de edad, es Marlon José Rivera enamorado, desaparecido desde el pasado 23 de febrero. Si usted lo ha visto, puede llamar al 8789 8268. Desde el pasado 2014, se encuentra desaparecida Perla Lainez. Sus familiares aseguran que iba rumbo a Estados Unidos. Si usted sabe del panadero de ella, puede llamar al 9779 7418. Arely Rocibel Raudales, desaparecida desde el pasado 19 de enero del 2017. Si usted cuenta con información, puede brindarla al 33 33 31 67. Si usted necesita de nuestra ayuda para la sección, puede enviar la información vía WhatsApp al 9846 1836. Con ayuda en edición de Jeffrey para HCH, Marcia Lanza. Gracias. Gracias.